Baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares Seguramente muchos de ustedes recordarán al Javal H5, uno de los DSV chinos que se volvió muy popular acá en nuestra región hace varios años atrás Pues bueno, a pesar de que en nuestra región no se ha actualizado, no ha presentado una nueva versión, en China sí Y de hecho hace pocos días presentó su nueva versión 2024 Un rediseño exterior completo, nuevo equipamiento, inclusive nuevo diseño interior y además novedades mecánicas Vamos a ver todas las imágenes y además toda la información del Javal H5 2024 Veamos Gridwall Motors y su submarca Javal son una de las marcas que llegaron inicialmente a Ecuador hace más de 10 años atrás Modelos como el Javal H6, Javal H5 o el Javal M4 se convirtieron en autos muy populares dentro del país Sin embargo, Gridwall renovó únicamente el Javal H6, al menos en Ecuador, dejando de lado el H5 y el M4 Resumiendo o más bien presentando modelos como el Javal H2 Jolion que llegó en versiones inclusive híbridas a Ecuador Pero esto para nada quiere decir que hayan desaparecido Una de las pruebas de esto es la presentación del nuevo Javal H5 2024 El nuevo Javal presenta un estilo renovado, más sofisticado y deportivo, pero manteniendo sus líneas de diseño rectangulares Presenta una nueva parrilla frontal laminada y unos nuevos faros frontales rectangulares que van a los costados En su parte trasera presenta unos faros rectangulares delgados que se complementan con el diseño de la puerta posterior y el logo de la marca cromado en el centro El nuevo Javal H5 también presenta nuevas dimensiones, llegando a ser más alto, más ancho y largo que su generación pasada Registrando un largo de 5.19 metros, alto de 1.83 metros, ancho de 1.90 metros y 3.14 metros de distancia entre ejes Esto combinando perfectamente con unos aros RIN 18 pulgadas El nuevo Javal H5 2024 presenta un motor 2.0 litros turbo capaz de generar una potencia de 160 HP y 380 Nm de torque Esto iría acoplado a una transmisión manual de 6 velocidades en tracción 4x2 y 4x4 Además un dato interesante es que la marca recomienda en su ficha técnica el uso de un combustible de 92 octanos o superior Es decir, este nuevo H5 en Ecuador deberá utilizar gasolina super Si vamos al interior del nuevo H5 encontramos un cambio drástico versus su generación pasada Empezando porque luce más amplio y con una mejor distribución del espacio interior Además presenta una nueva pantalla de infotenimiento de 12.3 pulgadas Y encontramos también puertos USB, Bluetooth, reconocimiento por voz, techo panorámico, cámara de reversa entre lo más importante La seguridad del nuevo H5 mejora en varios aspectos Registrará un total de 4 airbags, 2 frontales y 2 laterales Además de frenos ABS, asistente de mantenimiento de carril, advertencia de cambio de carril, monitor de presión de neumáticos, control crucero, asistente de aparcamiento entre lo más destacado El nuevo H5 2024 se encuentra disponible únicamente en China por el momento En precios que van desde los $17,000 en su versión de entrada y hasta los $21,000 en su versión más equipada El nuevo H5 llegó en agosto de este 2023 a China Por lo que habrá que esperar todavía para tener una certeza sobre su posible arribo a Ecuador y el resto de países latinoamericanos Gracias por quedarte hasta el final de este video Y no te olvides que toda la información de este video la tienes muy completa Y a detalle en www.fallas.com También nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales oficiales Estamos como Fallas, estamos en todos lados Además también si te gusta el tipo de contenido puedes darle like, suscribirte, poner la campanita Y además también dejar tu comentario ahí abajo que son muy muy importantes para nosotros Además también puedes unirte por $1 al mes y así ayudarnos en esta carrera Yo como siempre soy Carlos Ruález Esto como siempre es tu Fallas, mis amigos Y nos vemos en un siguiente video Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!